La tumba de Pedro Infante Esta es la tumba amigos, como vemos principalmente Destaca el nombre de Pedro Infante Entre otros personajes que se encuentran descansando aquí Homenaje loctuoso al ídolo de México Pedro Infante Descanse en paz Delfino Infante Cruz Má del Refugio Cruz Aranda de Infante Ángel Infante Y más de la familia Infante se encuentran aquí Homenaje a Pedro Infante Pues aquí estamos pasando un momento Ya después de su muerte con Pedro Infante Pensar de que yo me crié viendo sus películas Uno de los personajes principales de la época de oro del cine mexicano El señor Pedro Infante Ya lo vine a alcanzar en su tumba No me alcanzó el tiempo para conocerlo en vida Pero tenemos la herencia de sus películas La estatua que tenía aquí arriba pues ya no está Así que vamos a ver, a investigar qué pasó Aquí lo que la guardia del cementerio nos comentaba Es que la cabeza de bronce de Pedro Infante Tuvieron que resguardarla porque ya van varias veces que intentan robársela Como es de bronce los maleantes la venden por kilo Y el bronce pues está relativamente caro Entonces una cabeza de ese vuelo no tengo idea cuánto podría pesar Pero si tiene algo de valor Entonces los maleantes ya van varias veces que intentan robársela La han despegado pero la guardia ha llegado a tiempo y ha evitado esto Aunque el cementerio está muy bien vigilado En la noche ellos buscan la manera y entran por la parte de atrás Y ya van varias ocasiones en que a este cementerio se meten a robar piezas de bronce Entre otras cosas de arte sacro ahí del cementerio Entonces por eso no se encuentra la cabeza de Pedro Infante aquí en este momento Y únicamente en ocasiones especiales o a petición de la familia La ponen un momento para lo que se vaya a hacer Algún aniversario o algo así y después la agarran y se la llevan y la resguardan Por eso en esta ocasión no pudimos ver que estuviera la cabeza de bronce de Pedro Infante En la tumba pero está bajo resguardo Aquí mismo en el Panteón Jardín Aproximadamente a unos 50-60 metros Se encuentra la tumba de Pedro Infante que acabamos de visitar Se encuentra otra icónica celebridad Una de las primeras actrices de la época de oro del cine mexicano Blanca Estela Pavón Su belleza sin igual deslumbraba en las películas de ese tiempo La vamos a recordar que era de la talla y de la época en que estaba Pedro Infante también Blanca Estela Pavón era una de las bellezas de su época Y hoy estamos en una tumba donde tiene su eterno descanso esta bella mujer Blanca Estela Pavón Vasconcelos Criatura hecha con amor ruega por nosotros mamá y hermanos Pues sin duda esta será alguna cripta de la familia Aquí creo que hay una fotografía pero no pertenece a Blanca Estela Debe ser otra persona pero aquí se encuentran los restos de Blanca Estela Pavón Una de las películas que yo recuerdo con Blanca Estela Pavón y Pedro Infante Se llamaba algo así como la mujer que perdía algo así Había una fotografía bueno la portada de la película creo que Pedro Infante estaba cargando a Blanca Estela Pavón Parece ser por aquí les voy a dejar la información y la imagen Y pues aquí descansan los dos personajes aquí a 50 metros abajo por 50 60 metros o menos Aquí abajo se encuentra la tumba de Pedro Infante que ya visitamos Así que en este canal vas a encontrar las tumbas de Pedro Infante Acabamos de pasar por la del Chavo del Ocho También otros personajes Mario Moreno Cantinflas Estamos haciendo un recorrido por las tumbas de México Los panteones de México y hoy nos toca encontrar que Blanca Estela Pavón Y el célebre Pedro Infante prácticamente están a unos cuantos metros descansando En el Panteón Jardín en la Ciudad de México Aquí en el Panteón Jardín lo que notamos es que las áreas sí están cuidadas Las tumbas tienen mantenimiento a comparación por ejemplo del panteón donde se encuentra el Chavo del Ocho Donde sí daba pena ver en las condiciones que se encuentran Y daba cierta sensación, nostalgia o no sé cómo explicarlo Ver a la tumba del Chavo entre prácticamente un cementerio abandonado Aquí al menos se encuentra con mejor mantenimiento A unos 100 metros aproximadamente de la tumba de Blanca Estela Pavón Y al escaso 150 metros de la tumba de Pedro Infante Nos encontramos con la tumba de Jorge Negrete Jorge Negrete está enterrado también aquí en el Panteón Jardín en Ciudad de México Su tumba es un tanto diferente a las demás La van a ver ahorita Está aquí a mis espaldas Y como podrán ver Nada que ver a las tumbas de la época Pues yo creo que de ninguna época Porque esta extraña escultura Esta estructura en forma de A Y con una reja que protege la tumba de Jorge Negrete Es una... Es muy grande la tumba de Jorge Negrete Como pueden ver es una de las más grandes que he visto Y será porque lo que dice aquí Miren La Asociación Nacional de Actores A su querido y inolvidable compañero Jorge Negrete 1911-1953 Francisco Artigas, arquitecto Y Augusto Bozano, el escultor Así es que ellos serían los que le diseñaron Este monumento a Jorge Negrete Pues prácticamente Nunca habíamos visto Una estructura de este tipo Muy diferente la tumba a los demás No hemos encontrado algo así En lo que estamos viendo aquí Este, de hecho Aquí se encuentra mi compañero Cristian De el canal Tutoriales CHR Y estamos así como que Guau, ¿qué pasó? ¿Has visto alguna tumba con este estilo Cristian? No, jamás Pero lo que estaba viendo es que Antes de comenzar a grabar Vi una fotografía donde había un Cristo adentro Si te das cuenta Tiene como por los lados Donde salían las manos Me imagino que pusieron eso para proteger Pero ya no Pero la estatua ¿Y qué pasaría? Porque también se llevan la de Pedro Infante Y ahora se llevan la de Jorge Negrete Vamos a ver si conseguimos información Qué pasó con el Cristo Pero aquí está la familia Es una de las tumbas más grandes que he visto Y diferente No hay lápida Solo están los nombres De hecho destaca Al fondo en letras más grandes Jorge Negrete Y la familia Me imagino aquí Pero como podrán ver No hay lápidas, no hay nada Es muy grande Y la estructura en forma de A Y la imagen que falta ahí Está enrejada de hecho Pero sí Destaca su manera en que fue diseñada Y enterrado Aquí este actor Aquí anteriormente La tumba de Jorge Negrete No lucía así Esta estructura de fierro que tenían La pusieron para proteger Un Cristo de bronce Que estaba justo en medio De esta estructura Que parece en forma Que tiene forma de A Pero los maleantes Intentaron robarse Este Cristo de bronce Ya lo habían arrancado Y hasta se lo estaban llevando La verdad no sé cuánto pese Este Cristo Debe pesar mucho Al ser de bronce Pero ya se lo estaban llevando La guardia pudo Darse cuenta a tiempo Y evitaron esto Por eso le pusieron Estas rejas Bueno A estas rejas Le sobraban así Los brazos Y pusieron todo Para protegerla Pues los maleantes Lo que hicieron Con una cegueta Agarraron los brazos Del Cristo Con una cegueta Cortaron los brazos Y eso se robaron Entonces O sea Buscaron la manera De robarse una pieza De bronce Y lo buscan Por el bronce Por el valor de este metal Entonces ya El Cristo prácticamente Está sin manos Pero entonces Lo que hicieron Es también Agarraron así como La cabeza de Pedro Infante Y se llevaron a resguardar Esta pieza A las bodegas Y ahí lo tienen Nada más Pero están Sin los brazos El Cristo Aquí vemos una fotografía Como lucía de bonita La tumba de Jorge Negrete Sin la necesidad De que tuviera Esta reja Pero los maleantes Ni con reja Pudieron respetar Y el Cristo Se encuentra Es lo que nos comenta La guardia del cementerio Que está ahí adentro Pero Le mocharon los brazos Así es que Los maleantes Están a la orden del día Continuamos con las demás tumbas De cuenta sola Estamos Ahora sí Cerca A metros de él Ya no nos tocó Conocerlo en vida Pero Hoy visitamos El eterno descanso Del señor Jorge Negrete Aquí encontramos Otra placa Al fondo De la tumba Jorge Negrete Representó Uno de los aspectos Más entrañables Del ser mexicano Claro Fue un digno Representante mexicano Y un importantísimo actor De la época De oro Del cine mexicano De la talla De Pedro Infante Aquí en el Panteón Jardín Hemos encontrado Hasta el momento Tres La de Pedro Infante La de Blanquistela Pavón Y aquí se encuentra Jorge Negrete Están en un área De unos 150 metros Separadas La de Jorge Negrete Con la de Pedro Infante Así es que Y bueno amigos Aquí mismo En el Panteón Español A unos Aproximadamente 100 metros De la tumba Donde descansa El señor Cantinflas Se encuentra Otro personaje Ilustre Descansando Una actriz De la época De oro Del cine mexicano La señora Sara García Ella era una actriz Del cine mexicano Hablar de su historia Y de su trayectoria Como actriz De la época De oro Del cine mexicano Está de más Sabemos muy bien Quien fue Sara García Salió en películas Con Cantinflas Con Pedro Infante Era la abuelita De México Aquí descansan Sus restos En el Panteón Español Recordemos que Si ustedes quieren Venir A visitar Estas tumbas Primero hay que Pasar a administración A pedir un permiso Ver si hay acceso Y no cualquier persona Puede venir aquí A entrar aquí Así es que Está muy cuidado Y muy vigilado El Panteón Para venir A ver Las personas ilustres Que descansan aquí Vemos que la tuba Es un poco más pequeña Que la de El señor Cantinflas Y acá adentro A ver si se alcanza A ver Vemos por ahí Algunas imágenes Algunos Cuadros Que aluden A la señora Cara García Incluso Vemos ahí abajo Una claqueta Que alude A las películas Que grababa La señora Sara García Entre otras cosas Que hay aquí Algo muy sencillo Muy peculiar Habemos dos placas Allá adentro De la señora Sara García Esta es la Eterno descanso De la señora Sara García Que vemos En las letras doradas Sara García De Ibáñez El 20 de abril De 1993 A la edad De 81 años Muere El ídolo Del cine mexicano Mario Moreno Cantinflas Con una larga Carrera En la pantalla Grande Deja un legado De más de 70 Películas Desde entonces Sus restos Descansan En el Panteón Español De la Ciudad De México A 30 años De su fallecimiento Hoy nos dirigimos Al lugar De su eterno Descanso En el Panteón Español A visitar Su última Morada Esto es Oro y Leyendas Oro y Leyendas Oro y Leyendas Después de Recorrir sus propiedades Por casi todo México Llegamos Al final de los días Del señor Mario Moreno Cantinflas Aquí en el Panteón Español Llegamos A su eterno Descanso Donde por fin Aquí Abril de 20 de 1993 Descansan Los restos Del señor Mario Moreno Cantinflas En el Panteón Español Aquí en la Ciudad De México A pesar de que Es Mario Moreno Cantinflas La tumba No es muy Ostentosa Tiene una Peculiar manera En que fue Construida Yo esperaba Encontrar algo Más acorde Al estilo Que le gustaba A él Como hemos visto En todas sus Haciendas Y en todas sus Casas Pero Vemos que Esta es una Tunda Más sencilla Aquí descansa Junto con su hijo Nada más Está su hijo Ivanova Y descansando Los restos Del señor Mario Moreno Cantinflas Adentro Únicamente Tenemos una foto De el señor Cantinflas Que descansa Aquí en el Panteón Español Aquí vemos La placa Arriba Que nos dice Mario Moreno Cantinflas Abril 20 De 1993 Se encuentra Cerrada Y el acceso Al público Está controlado Por la guardia De El cementerio Si quieren Venir a visitar La tumba Donde descansa El señor Mario Moreno Cantinflas Se tiene que pasar A administración A pedir un permiso Y pues de preferencia Alguien va a venir Acompañándolos Aquí el Panteón Está muy bien Cuidado Para preservar Perfectamente Sitios Más Cuidados Como este De hecho Nos comentan Que la tumba De Mario Moreno Cantinflas Es una de las Más cuidadas Y se restringe Más el acceso Pues por cualquier Persona que quiera Venir Así es que Si quieren venir A visitar El eterno descanso Del señor Mario Moreno Cantinflas Un pequeño permiso Hay que pasar A pedir administración Y pues obviamente Mostrar los respetos Correspondientes En un ambiente Como este Después de haber pasado Un rato aquí Acompañando al señor Mario Moreno Cantinflas Pues nos vamos Del Panteón Español Con el gusto De haber llegado Hasta su eterno descanso No me tocó El placer De conocerlo en vida Soy fan de él Y la vida Me permitió Conocer sus propiedades Ya cuando él Ya no existía No me tocó El gusto De conocerlo en vida La nostalgia Que me invade Estar cerca de él Ya con sus restos Yo desde niño Fui fan de él Crecí siendo fan de él Viendo sus películas Como muchos de nosotros Me imagino Estar aquí A escasos metros de él Me entenderán Lo que se siente Bueno amigos Nos retiramos Del Panteón Español Vamos A visitar por aquí Otros lugares De personas ilustres Que se encuentran Y nos despedimos De la tumba Del señor Mario Moreno Cantintas Suscríbanse al canal Vamos a visitar Más sitios interesantes De personas ilustres Aquí en México Más sitios interesantes El 28 de noviembre del año 2014, a la edad de 85 años, muere el actor y director Roberto Gómez Bolaños. Y el país de México, entró en luto por ser uno de los actores más queridos por el pueblo de México. Hablar de su carrera en la televisión mexicana está de más. Con sus personajes de fama internacional como el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho, fue una de las estrellas más grandes de la televisión mexicana. Su cuerpo fue sepultado en el Panteón Francés de la Ciudad de México. El día de hoy fuimos a visitar la tumba del Chavo del Ocho, que a lo largo de su carrera en la televisión mexicana, amasó una gran fortuna y fama mundial. Al llegar a su tumba, no era lo que esperábamos. Esto es Oro y Leyendas Pues amigos, esta es la pequeña, pequeña tumba donde descansa el señor Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Pensaba yo encontrar algo más grande, más lujoso, pero no. Estamos en un lugar donde está muy sencillo el panteón y es una pequeña tumba, realmente siento que le queda pequeña para un gran personaje como Chespirito. Pero esto nos deja una lección de vida que no importa lo que seamos en la vida, lo grande que lleguemos a ser cuando estamos vivos, del dinero que tengamos. Al final, miren como acaba todo, todos acabamos aquí, dos metros bajo tierra, después de toda la fama mundial que tuvo este señor. Y al fondo está amigos, ahí adentro, la fotografía del Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en su eterno descanso. Pues sí amigos, rodeado de tumbas, en muy mal estado, se encuentra la tumba del Chavo del Ocho. Si algo tenemos seguro en la vida, únicamente es la muerte. Después de tanta fama y fortuna, viene a descansar en una tumba que en lo personal siento que no, no corresponde con un personaje tan grande, que era el Chavo del Ocho. De hecho, aquí es casi a borde de calle, aquí pasa una avenida. Acá abajo, acá, perdón, acá atrás, hay otra tumba, no sé de quién sea, pero luce más bonita que la del Chavo del Ocho. Increíble, increíble, increíble donde vino a acabar todo, en una pequeña tumba. Me sorprende, realmente porque siento que no le hace honor a tan grande personaje mexicano, y no solo mexicano, con fama mundial. Bueno, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. A lo que me refiero con la tumba del Chavo en malas condiciones, es por ejemplo esto. En esta imagen que tenemos aquí, podemos ver que en las orillas de la lápida, parece que un albañil estaba ebrio, nada más le aventó aquí un mezcla mal embarrada, oye eso, no sé qué será esto. Esto mal hecho, acá también, esto que parece un escalón, hace que la gente se suba, pisando arriba, de donde si vemos otra fotografía en internet, aquí está el cuerpo del Chavo descansando. Por lo tanto, la gente que viene a visitar la tumba, piensa que esto es un escalón, y se atraviesan a ver la fotografía. Si lo comparamos con las tumbas que están alrededor de personas desconocidas, tienen poco mantenimiento las tumbas también, pero al menos, donde está el cuerpo, o tiene una reja, o como esta, está en lo alto. Es bien sabido que Chespirito no era una persona muy ostentosa, a pesar de la fortuna que tenía. Por lo tanto, no esperamos ver una tumba muy lujosa. Pero, díganme en serio, el Chavo del Ocho, un personaje internacional, un ícono de actor aquí en México, ¿no se merece algo mejor que una simple embarrada? O me pregunto, ¿acaso no hay presupuesto para darle una tumba más decente? Pero bueno, ya después de muerto nada importa, pero al menos para la memoria de México, un personaje tan querido por los mexicanos, se me hace poca cosa lo que está aquí. O no sé. Ya casi al final del panteón, lo que le nombran aquí cuarteles, que vendrían siendo como las cuadras, tendríamos el cuartel 21, en la mera esquina, ya casi al final del panteón, en la penúltima cuadra, por decir, así tiene el tren en el panteón, podría decirse que les nombran cuarteles, pero es como una cuadra. Entonces, en la penúltima cuadra, en la esquina no hay pierde, se encuentra la sepultura de la familia Stanley, uno de los más conocidos, pues el célebre conductor Paco Stanley, descansa en sus restos aquí. Esta es la tumba de Paco Stanley, y allá al fondo, se alcanza a ver una foto de él. Es un poquito más grande que la tumba de Mario Modeno Cantinas. Esta tiene la peculiaridad de que está hacia abajo, como vamos a ver ahorita, por aquí, solamente está cerrado todo el público, con llave, y allá al fondo, al que avanzamos a ver, una foto de Paco Stanley, y ahí en la cripta, pues está Francisco Stanley, al bailetero, del 13 de julio de 1942 al 7 de junio de 1990. Aquí se encuentra la tumba del señor Mario Modeno, aquí, y en la parte de arriba está una pequeña dedicatoria a mi esposa e hijos, y dice, entre otras palabras, los espero en el cielo. Y aquí en el panteón seguimos, y hoy hemos llegado a la tumba donde descansa Carmen Salinas. Se encuentra aquí, a mis espaldas, el eterno descanso de la señora Carmen Salinas, un personaje icónico de la farándula en México, la señora fue muy polémica, incluso tuvo por ahí algún cargo político, y ella siempre estuvo en boca de todo, siempre estaba en las noticias, fue una persona muy activa en la farándula de la televisión mexicana. Pues todos los mexicanos sabemos bien la trayectoria de Carmen Salinas y sus polémicas declaraciones. Esta tumba tiene un techo, está muy, muy bonita, pues tiene poco también que la señora falleció. Falleció, y aquí vemos, hacia adentro tenemos una enorme foto de ella, allá adentro, con más fotos de la familia, aquí adentro, fotos de la señora, la más grande es la de ella, y fotos de los familiares, me imagino que están aquí, con la Carmen Lozano, con la placa más grande al frente con su nombre. Pues aquí en el Panteón Español nos podemos pasar todo el día y no acabaríamos de recorrer, encontrando tumbas donde descansan personajes sobresalientes, aquí a menos de la historia en México, tanto antigua como moderna, por ejemplo, la señora Carmen Salinas tiene poco que acaba de fallecer, y ya como una de las últimas que hemos encontrado, pues es aquí la familia Salinas, donde hoy se encuentra la señora Carmen Salinas, descansando ya en el Panteón Español de Ciudad de México. Es una de las tumbas más cuidadas que hemos encontrado, más preservadas, a ver si se alcanza a ver ahí, porque el vidrio con el reflejo, a ver si deja, hay muchos personajes, debe haber muchas personas de la familia sepultadas aquí, porque incluso allá abajo, no sé si se alcanza a ver con la cámara, hay unos juguetes de niño, me imagino que algún bebé falleció, y también lo pusieron aquí, junto con la señora Carmen Salinas. Dejamos atrás a nuestras espaldas la tumba de la señora Carmen Salinas, y nos dirigimos a ver qué otros personajes ilustres encontramos por aquí, en el Panteón Español de la Ciudad de México, acompañado de mi amigo Cristian, estamos haciendo el recorrido, vamos a ver qué encontramos, qué más podemos compartirles, algún otro personaje interesante tenemos que encontrar antes del final del día. En la orilla del Panteón Español, una de las últimas tumbas, se encuentra otro personaje ilustre de la historia de México, la familia Alemán Velasco. En este lugar descansa el presidente Miguel Alemán. Esta es la tumba, que en este caso sí la vemos que está en buenas condiciones, no está tan descuidada como otras que hemos visto. Obviamente, siempre las puertas se encuentran cerradas, pero por aquí alcanzamos a ver allá abajo, en letras grandes dice Miguel Alemán Valdés, expresidente de México, de 1946 a 1952, 27 de septiembre de 1903, y luego dice 14 de mayo de 1983. Y como les comentaba, aquí en el Panteón Español, nos podemos pasar todo el día, y vamos a seguir encontrando personajes ilustres de la historia de México. Hoy estamos con el expresidente Miguel Alemán. Si estás viendo este video por primera vez, hemos hecho un recorrido por varios panteones de la Ciudad de México, y hemos estado visitando las tumbas de diferentes íconos, tanto del cine mexicano actual, como de la época de oro. Estuvimos en la tumba de Cantinflas, la tumba del Chavo, y hoy estamos aquí en la tumba de Pedro Infante. Así que si quieres ver los videos, aquí en este canal Oro y Leyendas, los vas a encontrar todos y más lugares donde estaremos haciendo exploraciones urbanas por sitios abandonados y lugares históricos. Hoy nos despedimos desde aquí, desde la tumba del célebre Pedro Infante. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, y nos vemos en la próxima aventura.